Ahora les cuento noticias sobre el ébola. La Organización Mundial de la Salud dice que el contagio de la enfermedad en Liberia parece disminuir. Así lo señaló el subdirector general de la entidad en rueda de prensa. Aseguró que el número de casos confirmados no ha aumentado y que adicionalmente se ha registrado una disminución en el número de entierros realizados en ese país. Sin embargo, todavía no se puede decir que la epidemia esté bajo control. El número de afectados a nivel global alcanza los 13.703 y el de fallecidos superaría los 5.000. Mientras tanto, en California, las autoridades de salud decidieron que cualquier pasajero que llegue desde alguno de los países afectados y haya tenido contacto con personas afectadas deberá someterse a aislamiento durante 21 días. Así se sienta bien. De lo contrario, enfrentarían cargos.